Te conectamos con tus artistas En el Shot de Info En el Coyote The Show En Mix 107 En el sonido urbano de hoy Así se llama esto Shot de Info Son noticias recientes de tus artistas Acá en el Coyote The Show Llegó Roxanne Así es Coyo Y voy a comenzar con Yailin la Más Viral ¿Qué hizo Yailin? Pues ella subió a su cuenta de Instagram Una cajita de preguntas Y le preguntaron ¿Verdad? Que cómo está haciendo con esto de tener bebé Y ahí dice que está en procedimiento con Anuel AA Ah pues cool ¿Verdad? Si tiene un hijo ellos se ven bien Enamorada parte y parte Pues éxito ahí Incluso recalcó que si tuviera uno ¿Verdad? Quisiera que fuera una niña Una niña Una niña Ah que bien Así que si eso sucede pues bendiciones para ellos Claro Oye y Jay Wheeler aparte de que está rompiendo Con los cuatro conciertos en el Choliceo de Puerto Rico Sí Sacó un nuevo tema ¿Verdad? Que se llama Winnie Pooh Que ya está disponible Y es con Lo tengo por acá Con Rake y el Bossa Ok Y se llama así como el personaje Así Winnie Pooh Winnie Pooh Literalmente así Y es que habla así como que de la miel Ah así como Winnie the Pooh Winnie the Pooh Así muy Oye y uno que también le mete Además del canto También le mete al básquet ¿Quién es ese? Estoy hablando de Ozuna Quien Mira notó 33 puntos Si tenemos noticia de última hora Aparentemente va a firmar con los capitanes de Arecibo ¿De verdad? Ya empieza esta temporada Ya empieza esta temporada Pasa que pudiera tener un contrato también con los cangrejeros de Santurce Y él se está decidiendo a ver con quién se va Ozuna ¿A jugar con los capitanes o se va a jugar con los cangrejeros? Ay 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 Hay que estar pendiente de eso Sí Oye y una que también sacó música nueva Sí Estoy hablando de Tokicha y el DJ Marshmello que sacaron el tema Estilazo Eh sí ¿Verdad? Muchos de estos DJs famosos de música electrónica están haciendo Llevan tiempo haciendo fusiones con artistas urbanos Ahora le toco con Tokicha a Marshmello Así mismo es Así que ya lo saben Este fue el short de Info aquí en Mix 107.7 Y vuelvo a las dos Me dicen que lo de Ozuna no va a ser aquí Va a firmar con la NBA Con el famoso equipo de los Warriors ¿De verdad? Sí de San Francisco Ah pues mira para allá Vamos a estar pendientes Claro que sí Oye y me fui con este tema Gracias Roxanne Claro Averíguate si va a estar con Stephen Curry en el equipo Ah dale yo ya averigué Averigué Me fui con este tema que by the way Es de Anuel Tiene un billón de reproducciones el video Y es junto a Karol G Aquí está Culpables En el Coyote de Show ¡Adiós! 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 ¡Adiós!